¡Perú fuerte! Muchas gracias, chicas, por esas alegrías que nos dan. Felicitaciones a nuestro emprendedor, Francisco Urbaz, Don Paco. Nosotros ya hemos visto liderar y otros en el campeonato nacional de bola y peruano. Todas las lindas chicas de nuestro bola y bienvenidas. Este es Juan 23, una institución educativa que ha tenido, tiene el gran honor de recibir a la selección peruana de volei. ¡Suelven el aplauso, por favor, chicas! Bienvenidas, por favor. Se ubican. ¡Les invitamos entonces a ubicarse en vivo y en directo son más lindas, por supuesto! ¡Felicitaciones, chicas, el equipo de volei del Perú en Cajamarca y en nuestra institución educativa! ¡Felicitaciones, chicas, el equipo de volei del Perú en Cajamarca! Una buena coincidencia, justamente nosotros estamos envolando nuestras bodas de oro y les damos la bienvenida a nuestro equipo nacional del golei peruano. El campeonato, la próxima semana, les invitamos a todos a participar, va a ser en el Capañán. Es un gran esfuerzo de la municipalidad de Cajamarca. Gracias a nuestro señor alcalde Andrés Villar, por ese esfuerzo de traer a nuestras seleccionadas, por ese esfuerzo de traer al volei peruano a Cajamarca. Y nosotros muy alegres, muy contentos, también tenemos un equipo ganador del volei. ¡Muy bien, chicas, fuente el aplauso para nuestros seleccionados, Juan XXIII! ¡Muy bien, chicas! También nos han dado varios lauros, nuestras pequeñas guerreras. Y acá está el ejemplo. Justamente lo tenemos en el escenario a nuestra selección peruana de volei. Acá hay esfuerzo, dedicación, trabajo. Muchas gracias, chicas. Y por supuesto, tenemos un entrenador de ponendas, el señor Francisco Herbaz. ¡Fuerte el aplauso para nuestro entrenador, por favor! Don Juan Herbaz, muchas gracias por su presencia, por estar acá, y por incentivar a nuestra juventud. A nuestra juventud, Juanista. Llámalo, llámalo. ¿Quieren conocerlas a cada una de ellas, por favor? A medida que se van parando y ustedes van vitoreando a estas chicas hermosísimas, y en el campo son unas guerreras. Carla Ortiz, capital del equipo. ¡Fuerte el aplauso! Esperanza Sánchez. Chiara Montes. Alejandra Muñoz. Vanessa Palacios. Mari Carmen Guerrero. Lesbileiva. Maguilaura Frías. Flavia Montes. Daniela Uribe. Angélica Aquino. Diana de la Peña. Clarivet Illescas. Y por supuesto, nuestro entrenador, Francisco Herbaz. Muchas gracias, maestro. También tenemos el agrado de tener aquí a nuestro equipo técnico, por favor. Le pedimos que se pongan de pie. ¡Fuerte el aplauso! Todo es un grupo humano que hace posible todos estos logros que hemos tenido y que seguiremos teniendo. Ya sabes, el campeonato. La próxima semana, el sudamericano de volei. Agradecemos infinitamente a nuestro alcalde, Andrés Villar, por ese esfuerzo de traer el campeonato a nuestro campañón. ¡Fuerte el aplauso para el alcalde, Andrés Villar! Muchas gracias. Cajamarca por fin va a tener un evento muy importante. A continuación, invitamos a nuestra subdirectora, la profesora Carmencita Pinto, quien tiene unas palabras de bienvenida a nuestra delegación. La recibió con un fuerte aplauso por favor, chicas. Muy buenos días a todos los presentes. Muy buenos días a la delegación que viene a visitar Juan XXIII de Cajamal. A nombre de este colegio de mujeres, fundado hace 50 años por mujeres maestras de vanguardia progresistas, les damos la bienvenida. Estamos orgullosas de tenerlas aquí. Más aún teniendo en cuenta que Juan XXIII tiene entre sus deportes colectivos favoritos, y si bien es cierto, hoy estamos en un proceso de realce, tenemos campeonatos consecutivos. Fuimos número uno en el vóley femenino escolar cajamarquino. Y vamos a volver a ser el número uno. Por eso nos alegra tenerlas aquí, estimadas deportistas. Nos van a ayudar en ese empeño. Asimismo, hacerles saber que ustedes y las generaciones pasadas de voleibolistas de nuestros equipos peruanos, se han ganado el cariño del pueblo del Perú. Cuántas alegrías, cuántos logros. Nos sentimos por eso doblemente congratuladas, que vengan aquí para sentir ese aprecio. Muchas gracias por estar en esta comunidad juanista. Les auguramos éxitos en el próximo campeonato sudamericano. Muchos éxitos, y estos éxitos y alegría, por supuesto, que los vamos a vivir ahora más de cerca. Muchas gracias, reitero, bienvenidas a Juan XXIII. ¡Viva la selección peruana! ¡Viva nuestras campeonas! Gracias. Muchas gracias, profesora. Realmente nosotros estamos muy emocionados por tener la presencia de estas campeonas. A continuación, entrega de presentes, y lo van a hacer nuestras campeonitas, nuestras campeonas del equipo de voleibol de Juan XXIII, su catorce, a las chicas de nuestro voleibol peruano. Por favor, entonces, les invitamos que vengan, por favor, en orden, porque van a... Todas suben, por favor. Mientras tanto, te vamos informando que la selección peruana de voleibol femeninos tendrá la firma de autógrafos hoy día, a partir de las siete y media de la noche, en el Quinde. Así que, por favor, si tú quieres, la firma de autógrafos, quite a las siete y media de la noche. La compra de entradas en los siguientes establecimientos. Oficina de Zatcaj, Centro Comercial del Quinde, en la casona Espinach, Jirón Cruz de Piedra, y Voletería del Coliseo Gran Capañal. Ok, invitamos a la banda, mientras tanto, que nos alente con una musiquita, mientras van entregando los presentes a nuestras campeonas. Empezamos el 28 de agosto. Argentina versus Venezuela, Brasil versus Ecuador, Colombia versus Uruguay, y nosotros nos enfrentamos a Bolivia. Invitamos entonces a las chicas para entregarles este cariño en forma de rosa a todas nuestras campeonas. Felicitaciones y gracias. Bienvenidas a Cajamarca, chicas. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos a las chicas a pasar para continuar con la ceremonia! ¡Muchas gracias nuestra banda! Ya sabes, hoy a las 7 y media te esperamos en el quinto para la firma de autógrafos. Estarán nuestras campeonas. ¡Muy bien! A continuación, invitamos a Carlita Ortiz, capitana del equipo, quien va a recibir un presente de parte de nuestro subdirector administrativo, el profesor Huguito Mayo. Los seguimos con un fuerte aplauso. ¡Más allá! ¡Ojo! ¡Más allá! 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 ¡Más allá!